La diputada Vianney Montes Colunga, representante del distrito 10 con cabeza en el Río Verde, señaló que hubo una falta de reacción por parte del gobierno estatal y federal en la tensión del incendio forestal que devastó la sierra de Río Verde y otros puntos del aguasteca. Montes Colunga recordó que los incendios iniciaron desde el lunes pasado y fue hasta este sábado que acudieron las autoridades para atender el tema, ya cuando comunidades como la del Zapote se encontraban en grave riesgo. El Estado debe de tener la capacidad de respuesta inmediata, se supone que hay recursos, tanto federales como el Estado, para estas contingencias, entonces yo creo que se debe de actuar, no debemos esperar a que suceda una catástrofe, afortunadamente no hubo pérdidas humanas porque la gente se fue a como Dios le dio a entender. En ese sentido, el legislador Edson de Jesús Quintana Sánchez, representante del distrito 12 con cabeza en Ciudad Valles, indicó que tiene conocimiento de que este lunes el delegado federal, Gavino Morales, junto con el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, realizarán un recorrido para analizar el tema y así el Congreso revise si se requiere o no una aportación monetaria. Lo estamos evaluando todavía entre cada uno de los diputados y sin embargo, si lo que es la llamarada, si esta cuestión siguen aumentando por el clima, pues ya sería una consideración si se pudiéramos aportar también alguna cuestión. Pues esperemos que ya el día de hoy, pues ya los resultados den, si necesita una intervención más directa por parte de un Fondo Monetario del Legislativo. En cuanto a la capacidad de las autoridades, destacó que esperan a ver los resultados que se muestren este lunes. Con información de Fernanda Padilla e imágenes de Fernando Martínez, CN13 Noticias.